El Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de que la Asociación de Caballistas del Sur tenga la responsabilidad de llevar a cabo esta actividad masiva en el cantón. Hugo Ceciliano, presidente de ACASUR, dijo que durante muchos años los regidores nombraron una comisión especial para realizar la misma y eso generaba más atrasos por los procesos que llevan a cabo. Indicó que las auditorías que les hicieron dieron buenos resultados y con el fin de agilizar el proceso, se solicitó que en esta oportunidad le dieran a ACASUR la organización para utilizar la personería jurídica. Durante tres años ha habido una comisión municipal que yo he representado, que hemos realizado la EXPO. Es sumamente tedioso hacer la EXPO como comisión municipal por el tema de las trabas del reglamento de administración pública y contratación pública. Somos sumamente auditados, tenemos un control extremo, hay que manejar ternas para todo y eso ha sido un tema muy complicado. Este año yo le dije a la señora alcaldesa que de mi parte, ya que estamos limpios porque nos hicieron una auditoría profunda, esta comisión le proponía que organizáramos la EXPO con la cédula jurídica y con la organización ACASUR. Entonces creo que por ahí va la cosa. La próxima EXPO será del 11 al 22 de febrero, por lo que desde ya están trabajando en este tema. Además consideran que el Consejo debería valorar la creación de una asociación de festejos populares que pueda trabajar todo el año en estas actividades. Eso es un problema muy grave y en realidad una EXPO se ocupa todo el año para que sea un éxito para realizarla. Lástima que en este cantono haya una asociación cívica, que este Consejo Municipal, que esta municipalidad no se ponga de acuerdo y se crea una asociación cívica que se conforme por las fuerzas vivas o por quien quieran, pero que sea algo de todo el año, que se pueda trabajar. El tema de los patrocinadores es muy delicado porque a ningún patrocinador le gusta que le piden a última hora colaboración, entonces es muy complicado hacer una EXPO con tres meses, los tres años que ha estado, de hecho este es el cuarto, es lo mismo, a tres meses de la EXPO, de la fecha nos aprueban la realización de la tal EXPO. Entonces ese es el problema, que es muy complicado organizarla con éxito porque el tiempo es muy poco para trabajar. Aunque saben que el tiempo no es suficiente, ya tienen experiencia por formar parte anteriormente de la Comisión Especial. Hay meses para organizar la EXPO, los artistas, las ganaderías, hay un montón de gente que se compromete, que vende las fechas con mucho tiempo, entonces a tres meses cuando asumimos la EXPO ya encontramos que los mejores artistas o las mejores ganaderías no están disponibles porque ya han vendido las fechas y ese es el motivo que a veces las cosas no salen tan bien como quisiéramos. Ahora ya trabajan en todo el programa de actividades de lo que será la próxima EXPO Pérez Celedón. ¡Gracias!